Toma, a esta vez le he dado yo a él ¡Ay, pobrecillo! ¡Ay, Patrick Sebastián! ¡Mirale, voy a decir una cosa! ¡Yorale! ¡Yuuhuu! ¡Tiene pollo, primo! ¡Ey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas, aquí vuestro hombre Pac Fernández y volvemos a Rust Returns. Estamos en el punto en el que lo dejamos ayer, así que... ¡Sí! Bueno, no puedo pasar por el campfire, sí. Pero bueno, tenemos unos amiguetes aquí que nos están intentando robar la casa así que a ver qué podemos hacer. Ahora esto, tío, que hago la puta. Ya está. Mismo tío que vino antes. Como tenía un saco de dormir fuera, pues decidí suicidarme para ver si los podía sorprender de alguna manera. Sí está, sí está arriba, está arriba. Le acabo de ver a la escopeta. ¿Cuántos hay entonces? ¿Dos payasos, tío? Yo vi dos. Es que yo también he visto dos solos. Y ahí detrás de esa piedra acabo de ver a otro hace un momento. Es que creo que esos son los que hay. Arriba solo hay uno, ¿no? Ya me ha visto, ¿eh? Ni otro sabe que estamos aquí. Te voy a hacer como que me voy. Tú, como estás ahí. A ver si le da por perseguirme. Él nota los... Mira, están arriba los dos. En el arbusto. Vale, dos arriba. Confirme. Yo te veo ahí en el arbusto, ¿no? ¿Eres tú, no? Tú estás en un arbusto, ¿no? Sí, sí, sí. A ver. Bueno. Mira, te estás siguiendo, ¿no? ¿O tú estás persiguiendo a uno? Yo estoy persiguiéndolo. Se ha bajado. A ver el otro. Joder, me ha matado. ¿Ya ha del tiro? Un flechazo, 60 y pico de sangra. Nada, ¿ves? Había otro, tío. Son tres. Sí. Mira, me está ahí apuntando. Toma, flechazo. ¿Qué lanzazo le he pegado, loco? Y me han pegado como 25. No, que he salido corriendo en notas, ¿eh? ¿De dónde está este hombre? Ábreme. Nada, me piro. Me he pegado. Me he fallado y ya está. Vamos, para el otro lado. Mira, cogiendo madera está en notas ahí ahora mismo, tío. Está ahí dentro de su casa, ¿eh? Mira, el de la escopeta va para la casa y yo tengo al notas aquí. Como no me vea el de la escopeta, que no me ha visto. Venga, lanzazo. Lanzazo. Muerto. Uno menos. Dos menos. Yo he matado a uno que estaba cogiendo un árbol. ¿De la escopeta? ¿De la escopeta? ¿Dónde está? Detrás de la casa. Donde está la hoguera, detrás. Me va a matar. Cuidado. ¿Es el de la escopeta? El de la lancha también. El de la lancha, tío. Pues hay dos. No, no, es el de la escopeta, el mismo. El mismo. Ha sacado la escopeta. El tieso este que he matado aquí, ¿dónde está? Que lo quiero saquear, coño. A ver si lleva algo. ¿Dónde está? ¿Para qué se ha levantado, tío? Ah, no, está aquí, está aquí. Muerto. ¡Ay, tengo una escopeta! Bueno, aquí nos pudimos cargar a dos de ellos, pero quedaba mínimo otro. Puede que dos. Y nos estaban construyendo, bueno, de hecho nos habían construido una casa junto a la nuestra. Estaban ahí para intentar, no sé, lo que estaban pretendiendo, pero... Estaban construyendo una casa justa la supongo que para echarnos de aquí. Pero bueno, a ver quién gana. Bueno, parece que conseguimos rechazarlos. Además nos quedamos con su casa y le pusimos un codelot que llevaba uno de ellos, que se ve que no lo habían puesto a tiempo. Y ahora salimos en la oscuridad, por si estaban por aquí acechando, para coger la caja de luz que teníamos escondida en los arbustos. Pues con todo lo que recuperamos del luz de la caja que teníamos escondida, pudimos hacer el horno por fin. Ya teníamos aquí haciendo metal frames para poder hacer las puertas de metal, que es lo principal. Algunas herramientas. Y ya tenemos aquí a uno de los que vino a intentarnos raidear, al Patrick no sé qué este, que está por la puerta andando diciendo... Yurule, ii, ii... Está diciendo eso otra vez, yurule, ii, ii... El tío topesado. Pero no está haciendo nada. Yo creo que no tiene nada mejor que hacer. Yo sí. Así que cuando tengamos el metal suficiente para reforzar las puertas, nos vamos a ir al aeródromo a conseguir fragmentos de receta. Entre las cosas que llevaban ellos y las que hemos traído nosotros, mira lo que podemos hacer ya. Puerta de metal reforzada, la principal. Ahora la casa está bastante más segura, por lo menos está a prueba de tiesos, ¿no? Para que no nos pueda raidear cualquier tieso. Y yo creo que ya podemos ir planteándonos el salir. Solamente quedaría reforzar la puerta de arriba. Porque si no, con una escalera podrían entrar fácilmente. Vale, pues tenemos otro contratiempo. Ahora se están construyendo otra casa justo al lado de la que le hemos quitado. Así que a ver qué pasa. La cosa es que sabemos dónde vive. Ya. Está dando flechazo otra vez. Está más aburrido. Lo peor es que me das, ¿eh? Toma. Esta vez le he dado yo a él. ¡Ay, pobrecillo! ¡Ay, Patrick Sebastián! Yo no le voy a decir una cosa. ¡Y orale! ¡Cama! Ya. ¿Qué? Volt y 30 balas. Borre para la casa. Volt y 30 balas otra vez. ¿Qué? Dos volts y 60 balas. ¿What? De la ratón de debajo de nuestra casa, ¿eh? Pues vuela, vuela. Pero, pero vuela. Pues sí, señor. Tenemos ya dos volts. Madre mía, esto va a estar muy bien. Tenemos que hacernos la mesa de investigación en cuanto podamos y vamos aprendiendo ya a hacer las armas y las balas. Eso va a estar muy, 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 pero muy bien. Como podéis ver, la cosa marchaba y ya teníamos suficiente metal de alta calidad para mejorar la puerta de arriba. Por lo tanto, ya las dos únicas puertas ya serían de metal reforzado y ya para entrar tendrían que romper alguna pared. Ya no lo tienen tan fácil. Ya sabéis que derribar una puerta es muy sencillo simplemente con antorchas. Así que, metal reforzado y ahora ya tenemos un poquito más de tranquilidad. Vamos a cerrar un code lock para colocarlo en la puerta de arriba. Bueno, yo me fui a dormir bastante tarde y esto que estáis viendo es del día siguiente. Mirad lo que hizo Steiner, que se quedó toda la noche despierto. Y aquí es cuando yo me acababa de conectar y me lo enseñan. Atención, ¿eh? ¡Hala! Mira el tío lo que se había conseguido el solito. Bueno, recetas, había estado crafteando pólvora. Como veis, tenemos, bueno, ya bastantes armas y tal. Con esto yo creo que ya podemos ir haciendo algo interesante. De hecho, sabemos dónde viven nuestros vecinos, los pesados. Los que estuvieron anoche, que nos intentaron echar de aquí, que estuvieron molestándonos. Sabemos perfectamente dónde viven. Así que hoy yo creo que se la van a llevar. ¿Esto es el aeropuerto? Sí. Hostia, pero si está al lado, tío. Hostia. Yo no lo sabía, tío. Si es que soy... A ver, ahora, ahora, ahora. ¡Oh! Me ha dado el cabrón, pero de que me muero, ¿eh? ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, voy para vosotros. Medio muerto ya. Que salga, que salga. Se vaya a poco ahora. Venga, 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 venga. ¡Venga, que amigo! ¡Cucu! ¿Te lo has llevado? Tiene otro aquí corriendo. Este no lo he dejado que se mueva mucho. ¿Dónde está el S-Steiner? ¿No lo has seguido? Por otro lado. Ah, mira. Sigue los disparos. Es aquí. ¡Ay, cabrón, tío! ¿Por qué se para? ¿Por qué se detiene? Este hay que matarlo. Va con la armadura de huesos, todo guapo y todo. Son míos. Estoy cogiendo toda la comida de la basura y comiéndomela. Ah, ¿es el de la casa que había visto antes? ¿Nota? Ahí está en el tejado. Apuntándome. Yo no me fío de ese, que me ha pegado un flechazo antes que no me lo he creído. Se ha tirado para abajo, ¿eh? Viene. Toma. ¡Cazado! ¡Ay, no lo he matado, tío! Pero bueno. Lo he dejado ahí tieso, ¿eh? Está tieso, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! Se ha confiado en Low. Le he hecho la técnica del arbusto, tío. Eso por bajarse, ¿sabes? Yo he estado aquí debajo esperando. Vamos rápido que el tío ahí se va a enfadar. Y no tiene nada. Mira, ya está abriendo la puerta. No te conto la confianza. Que viene, que viene, que viene. A ver si es el pegado desde aquí. ¿No? Está mal, está mal. Mira, ahí está, ahí está abajo. Está abajo. ¿Ese que viene zigzagueando? Soy yo, el de verde. Soy yo el de verde, ¿eh? ¿Está abajo? ¿Dónde? Mira, el que viene con... Está con una lanza zigzagueando, ¿no? Con pelota. Toma. Hermoso. Uy, he fallado. Y yo. ¿Qué menos no te hago la lanza destrozándonos la vida, no, eh? Joder, madre mía. Estoy bien fallo hoy con la pistola, ¿eh? La pistola es que a mí se me da como un puto culo. ¿Cuántas lanzas salieron, ni más? Ya, ¿salió con muchas? Ya, dos lanzas aquí clavadas. Nuestra primera visita al aeródromo nos ha ido bastante bien. Y ya tenemos aquí además la mesa de investigación. Así que tenemos que poner ya fragmentos de receta. Vamos a necesitar, yo que sé, por lo menos mil. Para conseguir aprender a hacer con un 100% el bolt. Y bueno, hemos conseguido un montón de recetas aparte. Yo estoy muy contento porque me ha salido la receta de la guitarra. Ya sabéis que, madre mía la guitarra, ¿eh? Yo no sé eso para qué sirve. Bueno, pues nada. Vamos a seguir ahí con nuestras cosas. Ya hemos hecho la subida. Vamos a poner más puertas. Ya sabéis, hacer una casa que sea bien jodida de raidear. Y poco a poco mejorando todas las paredes. Todo a piedra. Todo con metal, si puede ser. Puertas de metal reforzado. Y demás. Lo que pasa es que, claro, no tenemos receta de quarry, ni quarry, ni nada. Y eso, pues nos va a limitar mucho a la hora de conseguir el metal de alta calidad. En este punto la casa ya tenía tres plantas. Lo que pasa es que todavía no tenía el techo puesto por ahí. Y ahora ya nos estamos disponiendo a visitar a nuestros amiguetes. Ya sabéis, nuestros vecinos, los que intentaron construir una casa cuando la nuestra era muy pequeñita y de madera. Para echarnos, pues vamos a su casa ahora nosotros. Y vamos a hacer lo propio. La noche anterior vi a los que nos intentaron raidear corriendo hacia aquí, en alguno de ellos. Y vi que solo había una casa. Entonces, pues me imaginé que evidentemente esta era su casa. Está muy mal hecha. Está muy, muy, muy mal hecha. Así que me parece a mí que esto va a ser bastante sencillo. Simplemente, mira, el horno encendía ahí todo. Y tenemos una escalera para ahora salir. Y como podéis ver, bueno, paredes de madera al revés. Un desastre. Así que vamos a ver qué pasa. Tiene cositas, tiene mena de metal, tiene sulfuro hecho, tiene metal hecho y madera. ¡Hostia! No, ese he sido yo. Había un fogo aquí fuera. Vale, pues vámonos. Mira, mira. Oye, también podrías derribar una pared esa de madera pestosa. Y ya no tenemos ni que entrar ni que... ¡Eh! ¿Quién hay en la roca? ¿Hay alguien en la roca con un arco? ¿Quién en la roca del lado de la casa con un arco? Sí, sí, sé que no es ninguno de nosotros. Y está apuntando ahí, ¿eh? Ah, vale, ya lo veo. ¿Le damos? ¿O le damos? Hombre, creo. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Ah! Está aquí. Está ahí, tío. Está ahí, está ahí. ¡Dale, dale, dale! No es posible, tío. Yo como no saqué mi lanza... ¡Ah, vaya el lagazo me ha pegado! Tiene las paredes de arriba, las paredes de arriba, las tiene al revés el mamón. Ahora, ahora. Se ha quedado a FK de pronto, tío. Sí, sí, le ha pegado un lagazo, yo creo. Me estaba pegando una paliza y de pronto se cae quieto mirándome. ¡Tiene rápido! ¡Luteo la ley que viene el otro, creo! ¿Oíste back? ¿Qué? Que las paredes las tiene al revés y no tiene... Está todo abierto. ¡Oh, divino! Pull back. Ahora cuando llegues vas a ver lo que hay en el suelo. A ver... ¡Madre mía! Voy pillando. ¡Madre mía! A ver... ¡Palazo, chaval! ¿Qué es? ¡Palazo! ¿Qué haces? No te hago un 200.000 pico, hombre. ¡Madre mía, tío! Estaría preparando ese parreí. ¡Eh! Esto está cerrado, eh. Cuidado, eh. Cuidado con lo que hay aquí, eh. Ahora te ayudo. ¿Se han llevado ahora? Cagan, yo lo erijo. Como haya por la noche. ¿Te acuerdas? ¡Yo no leí! Que sigan, venga. ¡Oh, Dios! Lo que ha salido ahí. ¿Qué ha sido eso? ¿Un bol? ¿Qué era eso? ¿Qué vale? Una lanza de mierda. Cuero. Carne humana cruda. ¿Por qué ponen un codelog a una caja con mierdas de tieso, tío? Mira, el Patrick Sebastián. Está aquí. Ya desconectado y todo. ¡Low! Sí, sí, sí. Se ha cabreado y se ha pirado. Perfecto. Pues le hemos quitado absolutamente todo lo que tenían. Era una casa muy fácil. Ya vimos anoche que la manera de raidar y tal eran bastante tristes. Por ejemplo, estaban pegándole porrazos con antorchas a la puerta. Y cuando alguno de nosotros pasaba por allí y se ponía a molestar, pues se iban y dejaban la puerta sola. Y desde dentro nosotros la reparábamos. En lugar de que uno de ellos se quedara dándole golpes cada equis tiempo para que no se pudiera reparar. Son cosas de un poquito más de novatillo. Y como habéis visto, la casa estaba muy, muy mal. Bueno, ahora como podéis ver, toca un ratito de crafteo y de reparar la casa. Bueno, reparar, seguir construyéndola más bien, ¿no? Con todo lo que hemos robado y tal. No está nada mal. Tenemos mucha madera. Estoy haciendo pólvora. Estoy haciendo más low-grade fuel. Y vamos a ver qué podemos hacer. Yo creo que ya deberíamos de expandirnos un poco y a ver si vemos alguna casita que esté más cerca del hangar. Han pasado aproximadamente tres horas, ¿no? Desde el anterior corte. Y como podéis ver, la casa ya no es un 3x3. Ahora es enorme. Y esta es ya la cuarta planta. Todavía nos queda mucho que mejorar, pero desde luego esto tiene una pinta maravillosa. Evidentemente no dejamos que nadie se meta a vivir por aquí. Aquí tenemos a uno que estaba ahí farmeando, haciendo sus cosas. Y ese de abajo es Lost, que le está pegando tiro. Qué maravilla, ¿verdad? Yo de mientras, pues de vez en cuando he pegado algún flechacillo. Y como podéis ver, la casa pues ya la hemos mejorado de momento a madera. O sea, no tenemos ahora mismo material para otra cosa. Tenemos algún techo de palo todavía. Pero bueno, esto ya es la cuarta planta. Y bueno, codeloc. Joder. La verdad es que creo que esta es una de las casas más grandes que vamos a tener en Rust desde hace mucho tiempo. Desde la época del Legacy casi no hemos tenido una casa tan grande. Ahora toca, por supuesto, la cornisa. Que la hemos puesto suficientemente alta porque tenemos una roca cerca, como podéis ver ahí. Y no queríamos que estuviera pues demasiado cerca como para que pudiera alguien subirse a la roca y saltar al techo. Por eso hemos subido a la casa tantos pisos. ¿Qué ruedas? Ese no es, ese no es yo. Yo lo estoy persiguiendo, eh. Si sois uno de vosotros, mala suerte. Toma. ¡Oh, la que le he dado! ¿Qué es todo? Un flechazo y en el suelo. Pero acá seis. Cuatro se llama en nota. Pues tiene receta de explosivo para el Lost. Bueno, pues ya hemos conseguido el AK-47. Ya tenemos el rifle de asalto. Así que, bueno, ya es cuestión, como ya he dicho antes, de conseguir metal de alta calidad. Porque ya de los demás nos sobra. O sea, tenemos un montón de cosas de todo. Mira, hay alguien aquí cerca. Y creo que necesitamos un Aquarri. Y ya sabéis, para conseguir un Aquarri la manera más fácil es conseguir un airdrop. Pero claro, tenemos que tener la suerte de que nos caiga cerca y que no venga un escuadrón de la muerte a por él. Un tío picando, un tío picando. Un tío picando, agachado. ¿Lo veis? Sí. A lo mejor están raideando. Ah, ese tío de la piedra. ¿No lo habéis dado o sí? Arma. Donzo, vale más. Eh, pero, ¿qué coño? Va con un AK o un Thompson. Estoy pegando ahí random. ¡Hostia! Me ha reventado, tío. Bueno, mediante avanzan las horas de juego. Ya empieza a haber gente, evidentemente, con armas y demás. Esta gente, pues, ya tiene la Thompson. Va el tío farmeando con una Thompson. Nosotros ahora mismo no nos permitimos nada de eso. Porque no nos sobra el metal de alta calidad. Y si vamos regalando AK en los primeros compases, podemos hacer que estas personas se aprendan los rifles de asalto antes de tiempo. Y eso no sería bueno para nosotros. De todas formas, nos hemos quedado con el tío ese donde estaba. Había una casa por allí cerca. Y, bueno, como tenemos armas y demás, pues, seguramente vamos a tener que hacerles una visita. Ah, otra cosa muy importante. Ya tenemos la receta del C4 y la de los cohetes. Así que, bueno, que empiece la fiesta. Pues vamos a dirigirnos a la base de este muchacho a echar un vistazo. Eso sí, no vamos a llevar ni explosivos ni nada. No queremos tampoco hacer el tonto de momento. Vamos a echar un vistazo para estudiar si es factible. Y si es así, pues, volveremos ya con todo y a dar caña. A ver. Aquí está ahí enfrente. Saca, se que está ahí a medio C. Mira, uno en la esquina, ¿verdad? ¿En la puerta? Sí, sí, sí. Una que te hayan muerto. Está ahí la azotea ya, ¿eh? Se ha matado de un tiro. Estando detrás del arbusto. Gracias. ¿Se ha matado? Sí, sí. Me ha mandado un tiro. En la cabeza. Yo no sé en qué arbusto está. Yo sí lo sé, porque creo que está al lado mía. Yo veo algo ahí en el suelo. Pero vaya, me lo voy a jugar. Voy a por ello. Me va a volar la cara. Estoy cogiendo todo lo que me cabe. Estoy corriendo ya para ahí. Tengo una cantidad de mierda sobresaliente. Era para curarme de nada, comida. Bueno, no me había traído comida. Joder, el tío me peina de todas las balas, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, si has matado a esta ahí detrás y eso... El otro sigue arriba, ¿no? Sí. Pues yo me parece que me voy a acercar. C4 de eso, ¿o qué? Tienes puertas de metal y eso. Con los dos C4 que tenemos, a estos los robamos todos. Estoy corriendo hacia la casa. Estoy colocando puertas ahí debajo. ¡Hostia! ¡Mochón! Quédate ahí la puerta del tío. Ponte la puerta. Pero no tengo armas. No tengo armas. No, pido, pido. Va a pasar ahí. Tú pilla, tú pilla. Parece que va a salir, ¿eh? Ahí está. ¡Huele a la que le he dado! ¡Su puta madre! Tío, tenía que haber esperado que saliera, tío. Que se fuera corriendo. Creo que era ignorante de que estábamos aquí. Bueno, ya veis que la casa era de metal y de piedra. Metal normal. Como no teníamos explosivos, lo único que estábamos haciendo era dispararnos con un tío en un tejado, que no tenía sentido. Así que nos retiramos. Pero volvimos a casa, cogimos los explosivos y volvimos a la carga. Mira, el tío acaba de salir de la casa. Mira que oportuno. Vamos. Ahí dos. Yendo así a la casa que está detrás de su casa. Lo veo, lo veo. Ah, lo veo. Pero veo dos, no uno. Lo sé. Eso hubiera sido un dato importante de decirlo, también. Sí. Sí, pero uno estaba en pelotas, me pareció. No, no. Que va, ha armado los dos. ¿Qué? El de la casa ya no ha visto. De un momento a otro, alguien se va a llevar un cholazo, como te lo digo. Y el otro ha tirado por la derecha. O sea, que el otro puede que no esté flanqueando. Toma, me ha dado la primera. Madre mía. Sí, sí, sí. Yo lo he avisado. Yo, en cambio, no le doy ni... Aunque me paguen. Por el otro lado de la casa, ¿eh? ¿Eh? Por el otro lado de la casa. Eh, Quillo, que hay un nota que se ha separado del colega y creo que nos va a flanquear, ¿eh? Están dentro de la casa, tú. Bueno, pues entonces vamos. ¿Y quién es el que está fuera, al lado de la casa? Yo, yo, yo. Ah, ¿tú ya estás pegado a la casa? ¿Le meto misilas a la puerta? Sí, a ver si es verdad que se rompe del tirón. Si no, le va a quedar poca. Toma. Ahora ya se van a poner tensos, ¿ve? Está hecho, está hecho, está hecho. Está arriba, está arriba. Madre mía, qué lagazos. Me cago en. Eh, va. Preparado, los que tengáis acá ya sabéis lo que hay. Está abierto dentro. Mira, aquí hay un tieso tirado. No tienen nada de nada. Buenas. Vaya flanqueo la metida. Uno menos. Buenas. Mira, el tío está ahí. Esto está... Esto está todo easy, ¿eh? ¡Eh! ¡Ello, tío! ¿Y el otro dónde está? Eh, pero yo subo. Bueno, estarán dos, porque el otro estará saliendo. Estoy cogiendo las cosas. Escucha, aquí pondría yo C4 ya, vaya. A no ser que de arriba sea de madera, ¿ves? ¿Lagazo o se ha caído el servidor? Una de dos. A ver, espérate. Sí, se ha caído. Sí, se ha caído. Claro que sí. Como no nos podía pasar nada bueno en la vida, se nos cae el servidor durante un raideo con los colegas dentro de casa y ahora, pues, el que tenga el ordenador más rápido, pues, es el que se lo va a llevar. El que cargue antes cuando, cuando, bueno, evidentemente ahora tenemos que empezar a spamear aquí la IP, a intentar conectarme, y bueno, ¿qué pasará? Pues eso, lo vais a ver en el siguiente vídeo. Sí, sí, en el siguiente, en el siguiente. Así que nada, como siempre digo, sed buenos y seguid vivos, y esta vez también deseando suerte para el siguiente vídeo de Rust Returns. Venga, peñita, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Bye. Chau. 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 Chau.